A mí me gustan mayores, a mí me gustan los sugar, esos que me compren todos mis hilos y me traten como una reina. Ya mi amor, anda a trabajar nomás, yo voy a cocinar tu comida favorita, arroz con huevos, dos huevos hoy día. Y su plátano. Plátano, si es que hay. Ya mi amorcito, ya, chau chau chau. Ya anda a trabajar nomás mi amor. Vecinita hermosa, se me para, se me para. ¿Qué se te para, vecinito? Nada, vecino, guau, yo te ayudo a atender, vecina, si no tus uñas se van a malograr. Ay, qué lindo, vecinito, usted es tan lindo y caballero como siempre. ¿Cuándo no de mañosa tú, mirando esas piernas de alicate, anda a trabajar, anda a trabajar, anda a trabajar, ¿qué ves ahí? No hay nada. Anda a trabajar, anda. Envidiosa, como no tiene este cuerpazo, me envidio. Ay, ahora tengo que lavar todo otra vez. Oh my gosh. Yo también tengo mis hilos, acá es tú nomás. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh Ahora sí toca broncearse Estoy tan blanca que a veces me confunden con una momia Ay, todo está perfecto Nadine Uy, qué rica vida Gracias Oh my gosh Read him some of my new poems Oh my gosh ¿Qué es mi misurita? ¿Qué es mi misurita? Ay no, pero para toda y solución nunca hay que perder la juez Ay, ay, esta es mi salvación Ay Creo que fue mala idea ponerme esta Creo que estoy bien con mi cinturita natural Ay, difíciles de Shakira también Oh my gosh Oh my gosh Esto es natural, un bloqueado natural Que es la harina No gastas Irrecomendable Bueno para la piel Ay, ahora sí toca mi loción de seda Esto me costó muy pero muy caro Así que poquito nada más Deja mi piel brillante Ay, qué loción y qué loción A mí también me toca echarme mi loción tondero Ella gasta tan caro y yo gasto cinco soles nada más en esto Ay, ¿viste? Incomparable mis piecitos Para el bracito también Y a mi modelo Ay ¿Qué hace mi hija? Ay, compitiendo con la vecina Huachahua Ahora sí toca mi cervecita Corona fina extra La cerveza más fina Solo para personas finas como yo Y no para personas Que no quiero decir su nombre Pero está ahí Vamos a refrescarnos Ay, agua fina Y pura Ay, pensé que estaba en un corral de chancho Ay, ya me malogró la siesta Ay, mejor me voy Hija, hija ¿Qué has hecho? Miras que miras quemar con sol Tu cara está negra Levántate, hija ¿Y para qué está ahí mi aceite, mi harina, mi tetera? Con razón, pues yo no voy a encontrar ahí la casa como loca Estoy buscando por tu culpa, ¿no? Y cocinar Ay, mamá, la vecina está en un corral de chancho Y yo quería ser igual que ella Pero hija, toda la vida compitiendo con la vecina Tú aprendete a respetarte Eres bonita, eres linda, hijita No hay plata, mira La vida de pobreza me manda a hacer eso Ya, hijita, vamos Vamos, vamos Toda la vida así, ¿no? Compitiendo con la vecina ¿Hasta cuándo? Mi amorcito hermosa, mi rosachita Ya llegué a almorzar, mi amor Ay, mi amor ¿Por qué te has desmayado? Estoy más bonita que la vecina, ¿cierto? Dime que sí Dime que sí